Estas son las noticias del espectáculo. Pitbull responde a la demanda que la actriz y cantante Lindsay Lohan le hizo. Y es que en exclusiva reaccionó y le envió mensaje a la actriz que quiere prohibirle que incluya su nombre en una canción. Luego de que ella lo demandó, Pitbull se quiso mantener al margen, pero pronto sus abogados reaccionaron. Y bueno, la verdad es que la tacharon de una mentirosa. Y en más información, el cantante Enrique Iglesias cantará el Día de Acción de Gracias. Ya que estará en el medio tiempo de un partido de fútbol americano que celebra el Día de Acción de Gracias. Y una noticia pues bastante penosa es que la actriz mexicana Chantal Anderé hace unas semanas había anunciado que estaba embarazada y apenas puso en clear el siguiente mensaje. Con profunda tristeza les aviso que por causas naturales perdimos a nuestro bebé. Esa es toda la información, continúen con la programación de México TV. ¡Gracias!